Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Dirás que no existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo, solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir con tu abandono Porque amor, como mi amor, no lo hallará Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Dirás que no existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo, solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir con tu abandono Porque amor, como mi amor, no lo hallará Porque amor, como mi amor, no lo hallará Sin tu amor, como mi amor, no lo hallará Sin tu amor, como mi amor, no lo hallará Sin tu amor, como mi amor, no lo hallará